Hola a todos y a todos, yo soy SaxonSkin, un nuevo video de hoy, bueno y estamos aquí en Fornaval Royale Y hoy vamos a hacer el primer desafío de los 3 desafíos de Marshmallow Así que estén pendientes al video ya que aquí diré como hacerlo, es bastante sencillito Pero bueno, vamos a comenzar Recuerden que me pueden seguir en Nemo, que es una plataforma para hacer directos En donde estoy haciendo directos diarios de más o menos 1 hora a 3 horas Entonces para que estén ahí atentos y a los que me sigan los estaré saludando en próximos videos Así que ahora sí, vamos a comenzar Bueno chicos, este cartelito simplemente lo tenemos que encontrar en donde se está posicionando el concierto Que es en Parque Placentero y simplemente tendríamos que ir a buscar el panfleto, pancarta o como sea que le digan El póster de el desafío de Marshmallow que está justamente en Placent Park o Parque Placentero En la zona de la choza de en medio del parque Así que recuerden que simplemente tienen que ir a Parque Placentero a agarrar este estandarte que está en medio En la pura placita de en medio, ahí estaría el estandarte Y listo, tenemos el primer desafío que nos darán un graffiti que está bastante bien de Marshmallow Así que nada, esto fue todo por el desafío de hoy Espero que les haya gustado, si les gustó no se olviden de dejar su like Comparte con sus amigos para que más personas lleguen al canal Y nos vemos en un siguiente video Adiós, bye ¡Gracias!